Oye hermanatra, ¿sabes que es la casa de Pikachu? Uy hermano, no se deja amarillo como es Eso es verdad, hermano, vamos a bailar más de cerca Pikachu Pikachu Mira más, me abrigo la puerta Prima, ¿te diste cuenta que ahí está la rata chef? Uy sí, vamos a atraparla para que nos cocine ¡Vamos! Prima, mira que ahí está la rata chef Sí, sí, ahí está Prima, ¿te diste cuenta que ahí está el pingüino Willy? Uy sí, prima, ya es bonito Sí, prima, vamos a salvarlo ¡Pingüino Willy! Mira, ahí salió ¡Ahí está! ¡Espa, Espaima! ¿Qué estás haciendo aquí en el parque? ¡Estoy cuidando el parque! ¡Ah, tú eres el guardián! Sí ¡Jol, Jol! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Cuidando el parque también! ¡Espaima! ¡Mira un ladrón! ¡Mira un ladrón! ¿Tú crees que ellos son muy buenos cuidando el parque? ¡Pingüino! ¡Mira! ¡Ahí está el hijo de Mario, bro! Sí, hermanastro, creo que se parece mucho al papá porque es un pingüitito Uy, es verdad, vamos a saludarlo, vamos a saludarlo ¡Mario! ¡Mario! Mira, ahí salió, salió, salió ¡Mario! Uy, hermanastro, ¿tienes en cuenta que esa tubería se está agregando el agua? Uy, sí, hermanastro, pero vamos a llamar a Mario Bros para que la arregle ¡Es verdad, voy a llamarlo! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros! ¡Mira que ya está bajando por el día de la tubería! ¡Ayúbalo! ¡Ayúbalo! ¿Y si familia de Spiderman lo tenían atrapado y no podía salir de ese lugar? Comenta si crees que Spiderman se pudo salvar de las garras del duende El nido del pájaro loco ¿Cómo se te da cuenta que el pájaro loco nos está saludando? O sí, mi hijita, ¿no ves que es el nido de él? Uy, es verdad, vamos a llamarlo para ver si se sale Pájaro loco, baja que te queremos conocer Pájaro loco, baja que te queremos conocer Mira, mamá, que está saliendo de su nido ¿Tú crees que el pájaro loco no nos quiere conocer? Sí, así se dio cuenta que ahí está la casa de Pinocho Sí, mi hijita, nos acerque a él Que se puede ser mentirosa como él Uy, sí, sí, es verdad, mejor vámonos ¡Pinocho! 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 Este chico estaba esperando a su novia Y de pronto pasó esto Mijo, me puedo apretar el teléfono Que es una llamadora de él Y el chico muy amable le prestó su celular Y la señora fue a hablar en la esquina Pasaron varios minutos y el chico se comenzó a preocupar Porque la señora no venía a devolverle su celular Así que el chico fue al lugar donde la señora estaba hablando y no la encontró Comenta si crees que la señora se llevó su celular Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos, vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar ya, tío, lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca a Jorge el Curioso? Jol, Jol, ¿qué vas a hacer? Me voy a competir en una araña ¿Y cómo vas a hacer eso? La aventura del tiempo A ver, demuéstranos Jol, ¿dónde estás? Jol, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Comenta si sabes en qué personaje se volvió Jol ¿Qué te pasa? Estoy embarazado ¿De verdad? ¿Y de quién es el padre? ¿Quién es el padre? Flush ¿Flush es el padre? Wow ¿Tú crees que se va a ser responsable de su hijo?